Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el paso a paso de una reconstrucción en gel. Voy a hacer una uña escultural para mostrarles el paso a paso de cómo lo hago yo. Me he dejado esta uña, así ya la he preparado, está limada, aquí está el crecimiento, como pueden ver. Y pues voy a reconstruirla, la he recortado también. Lo primero que voy a hacer es retirar el exceso de polvo y de suciedad con el líquido sanitizador o el spray o el cleaner. Voy a retirar todo el polvo de la uña y voy a limpiar totalmente. Las personas que tengan el deshidratador pues colocan deshidratador. Yo en este caso no uso deshidratador, sino que voy a colocar directamente el primer y lo voy a colocar en el crecimiento, el área de crecimiento o mi uña natural. Entonces yo voy a proceder a colocar la forma para escultura. En este caso voy a usar esta de Easy Flow. Como siempre pues le voy a rodar un poquito. Y la coloco justo debajo del borde libre de la uña. Y me aseguro que esté bien adherida al dedo. Y después uno las puntitas acá. Tenemos que asegurarnos que no hayan espacios entre la uña y la forma para escultura. Porque si no allí se van haciendo burbujas o el gel se puede colar e introducir por debajo de la uña y formar una capa gruesa de gel cuando vamos a catalizar. Y es pues incómodo quitar ese gel. Voy a utilizar en esta ocasión el Pink One Face. Que es un gel monofásico de la Gel For Nail. Es un producto italiano, totalmente italiano. Voy a colocar primeramente una capa como si fuera un esmalte. Cuidando de no tocar la piel ni las cutículas. En caso tal de que se nos vaya a la cutícula o se nos vaya a la piel, en un caso dado, lo único que vamos a hacer es con un palito de naranja o en este caso yo tengo el empujador de cutícula. Vamos a retirar de esta manera. Limpiamos. Retiro. Yo no tengo ningún exceso pero les estoy haciendo la muestra de cómo se haría en caso tal. Lo siguiente es colocar en la punta y yo coloco de esta manera. Voy a tomar un poquito más, una cantidad, así. Y voy a colocarlo exactamente aquí, en el centro del borde libre. Y voy a extender con pequeños toques hasta el borde lateral. Extiendo del largo que quiero. Llego al centro nuevamente. Y agarro otra pequeña cantidad partiendo siempre del centro. Me voy entonces al otro lado. Cuando llego a la esquina simplemente subo. Y emparejo. Ahí si ven, ya está formada. Llevo a lámpara por 3 minutos y regreso para seguir el resto de la aplicación. Pasados unos 20-30 segundos, dependiendo de cada gel, saco de la lámpara y con la pinza, entonces, pinzo un poquitito, espero unos segundos solamente para crear la curva C y coloco de nuevo en lámpara. Voy a aplicar una capa sobre toda la uña. Como hicimos al principio, una capa muy fina sobre toda la uña reconstruida, incluyendo el borde libre o tip. Esto, una capa delgada. Muy delgada. Llevo a lámpara por unos 30 segundos solamente. Entonces, ahora sí voy a crear la bomba dura o la pancita de la uña. Voy a agarrar una cantidad un poquito mayor y la coloco en el centro de la uña, de esta manera. Entonces, esa bolita que queda allí, con toquecitos, no voy a extenderla, arrastrarla, sino que con pequeños toquecitos, voy a ir extendiendo la capa por toda la uña. Este, como es un gel autonivelante, él solo va a buscar su forma después que estemos guiando el gel. Cuidamos siempre los bordes, muy bien. De esta manera aseguramos que no hayan levantamientos ni que el gel se vaya a partir. Después que tenemos la uña ya la bomba dura formada, yo estoy haciendo esta reconstrucción con gel totalmente transparente. Voy a colocar un hilo en todo la sonrisa de la uña, un hilo de gel, y voy a subir hasta el tip. ¿Esto para qué? Para reforzar las anclas de tensión o los puntos de estrés. Entonces, repaso nuevamente, esta vez un poquito más abajo de la sonrisa, y voy subiendo hasta el tip. ¿Ok? Si pueden ver, ahí ya está más o menos formada. Entonces, ¿qué hago? Doy la vuelta, y empiezo a darle la forma redondita. ¿No? Y coloco más gel donde lo necesite, siempre con hilitos. Y lo tenemos que trabajar rápido también, porque se puede regar. Entonces, después que lo tenemos así ya, de la manera en que lo queramos, la bomba dura como la queramos, y entonces simplemente se cura en lámpara por tres minutos. A este punto ya vamos a retirar, de esta manera lo hago yo, vamos a retirar la forma para escultura con mucho cuidado. y voy a tomar un pad de celulosa con mi cleaner. Voy a limpiar toda la película de dispersión que queda sobre la uña, por debajo también. Y voy a proceder a limar. Yo tengo, y por lo general, limo mis uñas con el drill, pero como este video es mayormente para mis nuevas suscriptoras que me han solicitado, aquellas que están empezando con las uñas de gel, ¿cómo hacerlas? ¿cómo empezar a hacerlas? Pues yo voy a utilizar la lima. Entonces, si ustedes ven, la uña está totalmente pareja en la superficie, y lo único que tengo que hacer es limar los laterales y la punta. Así que voy a proceder a hacer esto de manera recta. A ver si logro una posición aquí cómoda para ustedes y para mí. La lima de manera recta, así. Vamos dándole la forma y luego por debajo. Recuerden, esta es la manera, yo les llevo la manera en que yo lo hago, mi proceder. Y del otro lado, de la misma forma, la lima recta. Ok, así. Creo que así puedo hacerlo mejor y ustedes pueden apreciar también, ¿no? y por debajo. Y por debajo. Entonces, aquí simplemente le voy a dar al borde y le voy a llevar la forma que quiero. Yo las estoy haciendo cuadradas porque es el estilo que llevo ahorita mismo. Me voy a salir un poquito de cámara y me disculpan para buscar un mejor ángulo y darle un acabado, un mejor acabado. De repente, subo un poquito la cámara. Ok. Porque así le puedo dar un mejor acabado. Cuando ya tenemos la forma de los laterales, entonces vamos con la superficie. Que no es necesario limar mucho porque como les enseñé, pues ya está bien uniforme la superficie. Pero simplemente es para la adherencia, que la adherencia con el top coat que vamos a colocar seguidamente, pues sea la mejor, sea eficaz. Así que vamos a opacar la superficie de esa uña. No es a limar porque vamos a retirar el gel y eso no lo queremos, ¿verdad? Mucho menos limar en exceso en las anclas de tensión. Simplemente vamos a opacar y a quitar la capa, una capa mínima que está encima. para entonces después colocar el top coat. Aquí estoy limando de esta manera. Así, en forma diagonal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer este grosor que ven aquí, lo vamos a hacer más delgadito para que parezca una uña muy natural como estas que ven acá, ¿no? Me disculpan que está llena de polvo. Voy a limpiarme la mano y voy a enseñarles como estas. Yo me dejo, ustedes saben que yo me dejo las uñas muy muy naturales, entonces vamos a conseguir ese efecto limando de esta manera, en diagonal, ¿sí? Así. No limando demasiado, pero sí vamos a hacerla más delgada. Después que limo, entonces le voy a pasar una lima spongy o le voy a pasar un buffer si tienen buffer para quitar los rayones de la limadura. Ok, antes de colocar el top coat y de llevar en lámpara, quiero mostrarles el resultado después de limado. aquí ven el grosor de la uña es milimétrico. En esta ocasión estoy utilizando de Kiko el 295 de Kiko que es un azul eléctrico como pueden ver en el resto de mis uñas y voy a colocar dos capas. Ok, ahora sí vemos acá al final la uña totalmente reconstruida y pues decorada con esmalte. Les mando un beso enorme a todas mis nuevas suscriptoras que ya saben que estoy a la orden para sus peticiones, para sus sugerencias. Bienvenidas al canal, un beso y un abrazo enorme a todas las demás suscriptoras también y suscriptores porque también los hay. un abrazo enorme a todos y nos vemos en un próximo video. Chao.